¡Qué camela, mi camela, mi pañuelos! ¡Ay, cani, cani, gorena, que lleva en tu vuelo la campana. ¡Ay, cani, 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 cani! ¡Ay, cani, 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 canaan, me abuelran laragenia. ¡Un distinto al odo, un distinto al odo, un distinto al salir de los ojos que viva tu eclipse! ¡Pumia del ac dedo, un distinto al orde, un to poco de tuInstitut! ¡Pumia del acento al orde, un desierto al dar aterrizona. ¡Venga! ¡Oye, ¡rumbá! ¡Muy guapo! ¡Muy guapo! ¡Muy guapo!